¿Qué está haciendo mamá Alejandro? Ahí lo tiene. ¿Qué está haciendo Alejandro? Está acá. Ahí está, pero ¿qué está haciendo? Cachangas. ¿Cachangas? No, estás comiendo. Ah, este. Claro Alejandro, ahí lo podemos ver. ¿Qué come? Verduras. Verduras, plantas, ¿no? Qué chistoso que se haya metido ahí. ¿Lo habrán metido ahí o qué? No. Este Alejandro, vamos a verlo más cerca. Hola Alejandro, no te voy a quitar nada. Tranquilo, tranquilo. Come nomás papá. Está sao. Como me estoy acercando, está comiendo. Tengo que dejarlo comer. Ya, chavale. Cuídate. Tengo que estar conmigo. Tengo que estar conmigo. Tengo que estar conmigo. Tengo que estar conmigo. Gracias.